Las lluvias de los últimos días son favorables para iniciar los ciclos de siembra en la región media. Menciona el delegado de la CEDARJ, José Lucio Casas Sánchez. Yo considero que las lluvias han sido muy benéficas por todos los beneficios que nos han dado. Dentro de los beneficios, bueno, dentro del sector agropecuario, dentro del sector pecuario, dentro del sector forestal, dentro del sector de recargas, los mantos freáticos, pues las lluvias han sido beneficiadas. En el sector agropecuario, en lo que es el sector pecuario, pues hay bastante comida para los pastizales, están verdes, hay mucha comida para los animales. Dentro de lo que corresponde al aspecto forestal, pues se evitan muchos incendios forestales. Y lo que respecta a la agricultura, bueno, pues están dadas las condiciones óptimas para que se siembre al 100% las parcelas. Dijo que los agricultores aún están en tiempo para sembrar, pues si se siembra antes del 25 de julio, podrán ingresar al padrón del seguro catastrófico y tener segura su cosecha. Mira, nosotros dentro de la contratación que tenemos del seguro catastrófico, que posteriormente les daremos a conocer las superficies de los municipios que corresponden a la zona media, toda la superficie que tenemos aseguradas, tanto en los cultivos de cacahuate, trigo, sorgo, maíz, frijol, también tenemos asegurada lo que es el cultivo de la naranja. En unos días más les daremos a conocer cuánto es la superficie total que tenemos. ¿Qué cubre el seguro? El seguro cubre riesgos climáticos como son sequía, heladas, excesos de humedades, vientos huracanados, ondas cálidas. Son siniestros por medio de acciones meteorológicas. ¡Gracias!